Lágrimas por ti derroché, creció mi sentimiento cada noche, un reproche de algo bueno Día extraño pienso y es muy extenso, este arduo momento que da forma a mi proyecto Pero ahora quedó en silencio, cada parte de mi se fue metiendo dentro de un verso Y ya no puedo saber si tú estás aquí Odiaba despertar sin ti en aquella habitación, con ese olor al licor, sin poder tenerte aquí En esos días de abril Recordando la ruptura, esperando con locura, mientras se escondía el sol en otra tarde para dos Mirándote, mirando tu hermosura Recordaba su mirada y su cabello castaño, fónico en su presencia, belleza por excelencia Odiaba despertar sin ti en aquella habitación, con ese olor al licor, sin poder tenerte aquí Y ya no tenerte aquí Recordando la ruptura, esperando con locura, mientras se escondía el sol en otra tarde para dos Mirándote, mirando tu hermosura Mirándote, mirando tu hermosura La, 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 la No, no, no